El licenciado Iván Cruz, coordinador de servicios generales municipales aquí en Chignahuapan, a través de una entrevista nos comparte del mantenimiento que se le está dando constantemente a la laguna de Chignahuapan y también algunas recomendaciones para quienes pasen por este majestuoso lugar ecotodístico. Pues estamos aquí en lo que es el perímetro del primer vaso, se le está dando mantenimiento a todo lo que es el perímetro, esto se refiere a levantamiento de basura, barrer las calles principales, limpiar el paso de las catrinas y también mencionar que estamos a cargo de la limpieza del panteón y de lo que es el mantenimiento aquí en el centro piscícola. Bueno pues como podemos ver estamos dando mantenimiento también a lo que son las lanchas, las cuales nos ayudan a seguir sacando el lirio del segundo vaso, ya que sí, desafortunadamente con este clima se ha disparado el crecimiento de dicha hierba, ¿no? Entonces pues estamos con toda la actitud para seguir dando una buena imagen a la ciudad. Bueno mira, lo retiramos porque aparte de generar mala imagen, pues no deja que el crecimiento de la especie marina se desarrolle como tal, así que nosotros lo retiramos, lo molemos y lo reciclamos, se pudiera hablarse de esa manera, ¿no? Se lo volvemos a dar a la carpa herbívora para poder alimentarla. Pues mira, la indicación del presidente es, como tú lo dices, ¿no? Incluir a todo mundo que sale beneficiado de alguna manera de esta zona, ¿no? Bueno, prestadores de servicios, vecinos, que nos apoyen en cuanto al cuidado de las palapas, de los módulos para los cuales se ha destinado el uso para la basura y las heces fecales de los animales, principalmente de los perros. Seguir respetando los lineamientos de limpieza y de seguridad, ¿no? Ya que, la verdad, es un poco incómodo, ¿no? Pedirles que no tiren basura, que se resguarde el área como tal, porque, pues crear conciencia, más que nada, ¿no? Que es un trabajo que nos compete a todos, no solo al ayuntamiento, sino a la ciudadanía en general, porque, pues de esa manera le estamos generando una buena imagen de Chinahuapan. Hemos notado que hay personas que no le dan el cuidado adecuado, ya que empezamos a ver, pues, un tipo de pintas, como que queriendo llamar la atención, ¿no? Por esa parte es lo único que hemos encontrado. En cuanto al perímetro, sí, sí es, este, volvemos a lo mismo, hacer la recomendación, ¿no? Que, que se cuide lo, lo, el trabajo que se está haciendo, porque no es un trabajo de tres años, es un trabajo que incluye varias administraciones, que incluye que no solo esta, ¿no? Que se ha dado a la tarea de mantener una imagen limpia, ¿no? Pero si no le damos la, la correcta importancia a este lugar, desafortunadamente seguiremos, este, con los mismos problemas.